El ajo morado es un cultivo que en Castilla-La Mancha destaca por su importancia socioeconómica. Municipios como las Pedroñeras sin Cuenca se identifican con esta realidad pasada y presente. Son muchas las familias que viven directamente de este cultivo social. Se hablaba de 6.000 familias, se hablaba de un millón y medio de jornales, se hablaba de un tejido industrial alrededor que se ha creado en los últimos años que no se debe perder. Tenemos que luchar porque no se pierda el tejido industrial que tenemos alrededor y la mano de obra que estamos proporcionando, que principalmente son mujeres y durante todo el año. De ahí su importancia en la dinamización de la economía de la comarca y también la importancia que el gobierno del presidente Barreda le otorga al producto. Las Pedroñeras contará con un centro de interpretación del ajo, un museo donde se ponga de manifiesto que no solo tiene capacidad alimentaria. Que ponga en valor todo lo que significa para nosotros este cultivo, de una enorme trascendencia desde el punto de vista económico, de una enorme trascendencia desde el punto de vista social y con una gran proyección de futuro. Evitar así la entrada de otro tipo de ajo sin indicación geográfica protegida. Barreda ha visitado las obras de este centro donde trabajan, a través de un taller de empleo, 20 personas del propio municipio. 19 ya lo hicieron durante el pasado año. Ahora queda la panelización en la que se invertirá en 100.000 euros a través del Fondo Regional de Cooperación Local. Necesitamos un sitio, siempre se ha hablado de un museo, donde se viese ese esfuerzo que se ha ido haciendo durante los tantos años que se lleva trabajando en el ajo. Podremos ver sin duda una forma de vida desde su origen, pasando por su evolución, hasta mostrar las últimas tecnologías aplicadas. Serán todos los visitantes que lleguen a esta capital del ajo. Ha sido en Las Pedroñeras, donde el presidente Barreda ha dado una buena noticia al sector. Además de los 3.600 expedientes, algo más, que hemos regularizado con el plan especial del Alto Guadiana, ahora vamos a solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana 27 estómetros cúbicos para regularizar 2.000 expedientes de cultivos sociales, ajo, champiñón, azafrán, porque es absolutamente fundamental para toda la zona. La situación del sector, tras la última campaña, pasa por un buen momento, los precios están a un nivel histórico y los productores reciben el apoyo necesario del gobierno regional. Ahora está en proyecto el plan de agricultura integrada, que también se puede hacer en próximas campañas. Sin duda un impulso más para este patrimonio, símbolo de la tradición y el trabajo.